Esposados Guillermo Cumming, su hijo del mismo nombre y su nuera Yamaris Lugo, trío acusado de asesinar a la joven enfermera de Sabana Grande, Maritza Rodríguez, el pasado 9 de mayo, se presentaron hoy al Tribunal de Mayagüez, donde se llevaría a cabo la vista preliminar. No obstante, la misma fue reseñalada, pues los abogados se disponían a realizarle entrevistas. Habiéndose determinado causa para arresto el pasado 11 de mayo, lo que procede ahora es la vista preliminar, que es la vista para determinar la causa para acusar. Llamado el caso, ustedes estuvieron allí, allí se informó que a estas personas todavía no se les había asignado abogado, se designó un abogado de oficio para dos coacusados, para la joven Yamaris, la oficina de asistencia legal lo va a representar, y ambos manifestaron no estar preparados para entrar a la vista. Se le está imputando el artículo 93, que es el asesinato en común y mutuo acuerdo, también se les está imputando un delito del artículo 285, que es la destrucción de evidencia, y contra Guillermo Cummins Vélez, que es el joven, se le imputa también un artículo de apropiación ilegal, en su modalidad menos grave. Aunque se rumoraba que Yamaris Lugo padecía de alguna condición mental, Manfredi lo descartó, y a pesar de que la misma no brindó declaraciones a las cámaras, como su esposo y su suegro cuando fueron arrestados, esta ya admitió su participación en el asesinato de Marisa Rodríguez, por lo que el fiscal asegura que tienen evidencias suficientes. Entendemos que en lo absoluto, este fiscal se acercioró, ¿verdad?, y se aseguró de que esta persona está consciente, y los tres cometieron los hechos con pleno conocimiento de la atrocidad que estaban cometiendo. Y admitieron los hechos en declaración jurada, tenemos confesiones de los tres, y tenemos un caso sólido, más allá de dudas razonables. Tenemos prueba testificar, pero lo que es prueba, lo que es en el caso, pues ya usted sabe que solamente nos vamos a limitar a la prueba que surja de la vista, y usted va a tener acceso a toda esa evidencia según vaya surgiendo en su momento. En cuanto a la causa de muerte de Marisa Rodríguez, al parecer, los resultados de autopsia revelan que la misma fue asesinada antes de ser lanzada al río. En cuanto al resultado de autopsia, ya estaremos entrando en análisis periciales de lo que va a hacer la patóloga, pero si ya tenemos, ¿verdad?, una certificación de muerte, y lo que es esa prueba, pues se va a vertir en el proceso de la vista preliminar. Tengo entendido que murió de asfixia. Bueno, aparentemente hay una ya determinación sobre eso de la patóloga. La vista preliminar fue reseñalada para el próximo 15 de junio. Para Noticias Bolo 2, se les informaron Luis Pérez, Slim Pagán.